Vamos en vivo con el fútbol de ascenso, les comento que el domingo se estará jugando la primer final entre el equipo de Rample y Cerro, será a la hora 13.30 querido amigo Mauricio Rayotto, lo que les puedo decir también es que no descarte que la ida sea en el centenario y que la vuelta sea en el troco, le da acá el centro, al área, sale mal el arquero Favre la pelota queda bollando, remata el arco, está, para decirte no ¡Gol! 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 De Canadien que termina encontrando la apertura en el marcador sorprendiendo de la mano de Lira que encontró la pelota para que el equipo de Canadien lo esté ganando a los 31 minutos no quiere que su rival en la jornada de hoy suba no quiere que en el Palermo hoy festeje Oriental de la Paz y este equipo de Canadien que hay que decirlo cada vez que lo transmitimos ha hecho buenos papeles ha dejado siempre el honor arriba en su camiseta Canadien lo está encontrando en este partido el triunfo Canadien 1, Oriental de la Paz 0 en el Palermo Bueno, increíble, una pelota que cae en el área Oriental de la Paz nadie logra sacarla de la defensa, queda bollando y es el número 29 Agustín Lira que se llena el botín derecho la calza de volea la mete contra el vertical derecho de Faust que se estira, que intenta volar para tapar esa pelota pero ahí inatajable para el arquero buen remate del número 29 que pone a Canadien a ganar un tanto contra 0 frente a Oriental de la Paz Le va a pegar a la pelota el equipo de Canadien sería prácticamente heroico, ¿no? encontraron dos goles pero en el fondo el uruguayo retira todo lo puede pasar va reventando la pelota, pelea de Oliveira que va peinando, balón que queda en la mitad del campo de juego para Briñón, Briñón con otro bombazo para el huevo termina despejando nuevamente la pelota a Canadien buena que van moviendo para que no viene de Ávila se viene de Ávila, de Ávila la pisa, rebota Echevaste, reventa el balón, se pierde afuera el lateral revienta la pelota a Canadien, se pierde afuera el lateral estamos llegando al 53 van a jugar hacia atrás bola que le vuelva a quedar al número 14 van a meter el centro al área sobre el punto penal peinaron, buscamota la pelota pica, la prueba de Chinera golazo goooooooool de Oliveira goooooool orientado de la paz de Oliveira golazo espectacular de Chinera maravilloso, magistral golazo espectacular de Oriental de la Paz que colocan la hora, el gol para el equipo celeste que le coloca la ilusión todavía de poder llegar a subir a la jornada de hoy Oriental de la Paz de Oliveira golazo para encuadrar de los mejores goles, imagino yo de la temporada Oriental de la Paz 1 Canadien 1 pero es zaguero o es número 9 de Oliveira fue a buscar la pelota al área la termina peinando mota y cuando baja se manda una chilena espectacular, que lo agarra adelantado a Higuinis, que no lo deja ni siquiera saltar para tirarse esa pelota pasa por arriba del guardameta termina conectando con el fondo de la red y le pone suspenso al partido Oriental que empata el encuentro 1 a 1 Sport 890 más mucho más